Pero también la falta de precaución, la falta de cultura vial. Hoy se presenta el accidente número 18 en tan solo un mes de operaciones de la ECOVIA. Vamos a presentar el reportaje y enseguida lo comentamos. Un choque más en el carril destinado a la ECOVIA se registró la mañana de este jueves, dejando un saldo de más de una decena de personas lesionadas y daños severos en un camión. La causa fue que el conductor de un auto compacto ignoró la prohibición de una vuelta a la izquierda. En el cruce de Avenida Lincoln y la calle Camargo, y así sobrevino el fuerte accidente. Lesionados de la ECOVIA. Atendidos por la Cruz Verde. Blanca Andrade, de 67 años. José Martínez García, de 78. Pedro López Solís, de 32. Víctor Jiménez Baltierra, de 32. El impacto fue tan fuerte que los pasajeros que viajaban de pie resultaron golpeados y la infraestructura tubular interior del camión presentó severos daños. En total se atendió a más de 10 personas, aunque no todas se trasladaron a hospitales. Más trasladados. Atendidos por la Cruz Roja. Gabriela Camacho, de 28 años. Juan Manuel Castillo, de 44. Víctor Rubí Tiña, de 44. José Ramos Salazar, de 66. Y Claudia Cedillo Sánchez, de 19 años de edad. El chofer de la ECOVIA, Francisco Javier Duarte Vargas, dijo que avanzó mientras la luz del semáforo estaba en verde. Con información de Nelly Juárez, Rox García, Noticieros Televisa.